pasamos a buenas noticias a las nuevas buenas y es que tenemos a una nueva integrante en nuestro equipo de tips tv les estoy hablando de vicky hernández quien es la productora del programa de radio 69 radio show en unique radio que la pueden escuchar todos los días a la 9 de la noche y ella viene ahora con unos tips que van a ayudarnos bastante a todas aquellas personas que tienen emergencia de amor emergencia en el corazón les estoy hablando de tips de relación así que vamos a ver qué nos traes hoy vicky veamos así es anel desde hoy estaré formando parte de tips tv y yo feliz de llevar tips love que es lo que hago a través de las redes sociales y de mi programa de radio y desde esta semana estaré con ustedes llevándole tips para mejorar sus relaciones de pareja hoy justamente vamos a hablar de eso de tips para mejorar relaciones de pareja que tienen mucho tiempo el primero es no caer en la rutina no caer en la rutina cada día debe de ser un plan de conquista aunque ya haya pasado el proceso de enamoramiento debes pensar que cada día es una oportunidad para enamorar más a tu pareja el siguiente tips es que debes de tener una vida propia olvídate de que tu mundo gira alrededor de él o de ella debes de tener tus amigos propios tus inquietudes tus hobbies para que cuando estén juntos hayan temas de conversación porque será muy aburrido que estén juntos las 24 horas del día modifica las rutinas las rutinas pueden parecer cómodas porque te hacen sentir en una zona de confort sin embargo debes de tratar de no caer en la monotonía debes de tener momentos exclusivos para tu pareja a medida de que pasa el tiempo esto es cada vez más difícil y cuando aparecen los niños es casi imposible pero te puedes auxiliar de los abuelos que son muy consentidores de los tíos y hasta de las nanas porque las parejas necesitan no tanto tiempo de cantidad sino de calidad que salgan a un restaurante que salgan al cine como lo hacían cuando eran novios que tengan tiempo para ustedes para terminar recuerda que el amor es un reto eduardo puncet dice que la clave de la felicidad es tener un reto diariamente así que tómate el amor como eso como un reto y diariamente conquista más a tu pareja soy vicky hernández y esto fue tip love recuerda escribirme a mis redes sociales victoria h feed en instagram facebook y twitter mándenme sus mensajes los temas que quieren que tratemos aquí en tips love y nadie y nadie y 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